En primer lugar, me gustaría agradecer al Comité Organizador por la invitación a participar en este simposio. Voy a tratar de presentar mi charla en español, al menos en español. Ojalá podrán entenderme. Bien. Vemos vaccinology, la palabra vaccinology. Vemos vacunología. Vacunas existen por siglos. Vacunología, nuestra disciplina, existe unas décadas. Hice una búsqueda en PubMed, utilizando el término vaccinology, ver cuántas publicaciones en las décadas. 60, 69. Ninguno. 70, 79. Cuatro. Tenemos que esperar más o menos al milenio para ver que la disciplina es bien reconocida. Aún más, actualmente hay subdisciplinas. Vacunología clínica, vacunología inversa, vacunología estructural. 1970 a 79. Cuatro publicaciones. Tres de ellos por un pionero en vacunología. ¿Quién sabe quién escribió tres de los cuatro? ¿No? 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 Jonas Salk. Sí. Es bien interesante hacer esta tarea con nombre y la palabra vacunología. Y realmente la mayoría de nosotros empezamos más o menos entre 80 o 1990 y después. Ok. Me dieron el tema problemas en vacunología 2018. Hay problemas. Sin embargo, personalmente, yo tengo dificultad de presentar solamente problemas sin mencionar, al menos, unos buenos éxitos. Hemos logrado muchísimo en vacunología. Me encantan las vacunas como herramientas de salud pública. Son las mejores intervenciones médicas, costo efectivas, jamás desarrolladas, ¿no? Un buen vacuna protege al individuo, sea lactante, sea niño pequeño, sea viejo, sea adulto, joven. Si vacunamos la mayoría de la comunidad, alta cultura, podemos llegar a inmunidad colectiva, donde aún individuos no vacunados son protegidos. Y lo más que reconocemos y estudiamos esta inmunidad indirecta, lo más reconocemos como importante es igualmente como inmunidad directa. Epidemiólogos salubristos utilizando vacunas contra unas infecciones, donde el reservorio es el humano, donde no hay un reservorio en animales o en el ambiente, utilizando vacunas en una manera estratégica, ha sido posible eliminar transmisión de virus o de otros patógenos. Cuando llegamos a esta situación, lo llamamos eliminación. Latinoamérica lo ha hecho con sarampión, con polio, antes de todas las otras regiones. Y si todas las regiones del mundo hacen eliminación, llegamos a erradicación global. Una vez, una vez, con un comité, ha sido reportado que hay erradicación de una enfermedad, es viruela. Dos infecciones más han sido erradicadas por vacunas, pero no es oficial, no ha sido un comité oficial. En los próximos minutos voy a presentar problemas, pero voy a mezclarlo con algunos buenos éxitos, algunas sugerencias para el futuro, y voy a presentarlo en una perspectiva personal, porque tengo, por fortuna, la oportunidad de vivir y trabajar muchas, muchas décadas, medio siglo, en vacunología. Entonces, tengo una perspectiva, cuando yo era estudiante de medicina en Norteamérica, empezando en el año 1973, en esta época, lactantes recibían pocas vacunas. Recibían DPT, recibían vacuna contra viruela, por rutina, recibían vacuna inactivada, la vacuna Salk, contra polio, y empezando en 1963, y empezando en 1963, la vacuna viva contra sarampión. También empezando en 1961, la vacuna oral contra poliomielitas. Hoy, en Norteamérica, también en muchos países de Latinoamérica, aún en África, lactantes reciben tantas vacunas que tenemos un problema. El problema es, tenemos que administrar tres dosis en Norteamérica, con unas vacunas, cuatro dosis, y no hay más miembros por visita. No podemos encontrar dónde inyeccionar la próxima vacuna, aún en África. Hay una lucha entre una nueva vacuna contra cierta y tifoidea y la vacuna contra paludismo. ¿Quién va a ganar el miembro? ¿Qué podemos hacer? Uno es tratar de cambiar el calendario. Con estudios caros, pero posiblemente vale la pena, reconocemos que si separamos las dosis, llegamos a buenas respuestas inmunes con menos dosis. También debemos buscar la posibilidad de administrar vacunas por método transcutaneo, por ejemplo, y también vacunas que yo me encantan, las vacunas que damos por vía mucosal, vacunas orales y vacunas nasales. ¿Qué puede lograr el uso de vacunas, uso por rutina? En esta diapositiva vemos el año en los Estados Unidos cuando ocurrió el máximo número de casos en las estatísticas del país por unas enfermedades. Y comparamos con el año 2015. Sampión, por ejemplo, casi 900.000 casos en 41. Vemos el porcentaje de reducción. Es impresionante. Aún la vacuna tosferina, acelular, que es un problema del punto de eficacia, es una reducción impresionante. Sampión. Cuando yo era estudiante de medicina, introdujeron la vacuna viva contra el sampión. En pocos años, miren cómo ha disminuido el número de casos por 90%. Epidemiólogos, salobristos, famosos, incluyendo el director del CDC, el Centro para el Control de las Enfermedades en Norteamérica, David Sensor, incluyendo un pediatra y epidemiólogo Bruce Dahl, incluyendo el epidemiólogo más famoso en Norteamérica de epidemiología de las enfermedades transmisibles, Alex Langmuir, ellos escribieron una publicación, el Basis para la Erradicación de Sampión en Norteamérica por el año 1967. Y lo escribieron porque miraron esta reducción. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que fue fácil bajar el número de casos por 90%, pero bajarlo al 99% necesitó 13 años más. y fue necesario esperar hasta 2000, el milenio, y mucha, mucha colaboración con vacunólogos en Latinoamérica para llegar a la situación donde pudimos interrumpir transmisión de sarampión en los Estados Unidos. Antes de 1963, año por año, 500,000 casos por año ocurrieron. Uno por mil, uno por 600, murieron. Más o menos 5 o 10% fueron hospitalizados. Una carga grande, una carga importante de morbilidad. Después de la interrupción de transmisión indígena, continuó la aparición de casos. Sin embargo, fueron el resultado de la siguiente. Y miren, en el año 2014, más de 600 casos, 135 casos. En 2014, la mayoría de los casos resultaron de importaciones. Casi 80% no fueron vacunados. Casi 80% de ellos no vacunados declararon o habían declarado exenciones religiosas o filosóficas. 12%, 12% tuvieron que ser hospitalizados. Fue la alta cobertura de vacunación contra sarampión que limitó la propagación del virus. Que enfatiza la importancia de mantener una alta cobertura de vacunación. Claro. Pero, ¿cómo hacerlo? Llegamos al problema más grave que nos enfrentamos. Este problema es que con la desaparición de varias enfermedades, la población no ve más estas enfermedades como un peligro. Es algo raro. Sarampión en Norteamérica para las madres y padres jóvenes es como viruelas, algo muy raro. ¿Cómo podemos cambiar estas actitudes? Yo no tengo una respuesta. Pero yo puedo decir que la respuesta es muy específica a cada cultura. Y solamente datos científicos, evidencia inmunológica, epidemiólogica y uso de lógico también no sirve. Yo creo que necesitamos psicólogos. Yo no sé cómo, pero es nuestro problema más grave. Bueno, debemos darnos cuenta que durante las décadas o durante medio ciclo han ocurrido fracasos, calamidades famosas, incluyendo el fracaso de Cotter cuando una compañía trató de preparar una vacuna Sol, pero no siguiendo la fórmula, rota shield con intercepción intestinal, pandemarix y narcolepsia. De vez en cuando problemas ocurren. Sin embargo, son raros y hay un montón de correlaciones sugeridas por la gente antivacuna que no tienen ninguna evidencia. Pero depende quién dice ocurre, hay mucha gente que creen estos individuos. Y cuando usan el internet y cuando leen en sitios web, algunas de las, la información es increíble. Ellos estimulan miedo en la población. ¿Cómo lucharlo? Voy a mencionar unos programas de erradicación y de control de enfermedades donde el humano es el reservorio del patógeno. Yo tenía la oportunidad, el honor, en 1975 a trabajar en el programa de erradicación de viruela en Bangladesh. Ocho años anteriormente, cuando trabajaba en Pakistán, en el hospital de niños, yo había visto varios casos de viruela durante una epidemia que ocurrió en la primavera del 67. Entonces, tenía mucho interés. El jefe del programa en Bangladesh me llamó y me pidió venir a Bangladesh por unos meses a ayudar, por un periodo corto, voy a demostrar por qué un periodo de unos meses puede ayudar. Aquí, un joven Mike Levine, flaco, con pelo, pelo negro, con mis equipos de vigilancia y de contención. Estaba, los tácticos de control de viruela, el equipo de vigilancia buscaba los casos y en días sin teléfonos móviles, sin internet, ellos tenían que contactar a los otros equipos de contención para ellos ir a los pueblos para empezar vacunación en anillos. En Bangladesh, viruela tenía un patrón estacional realmente impresionante. Aún el nombre en Bangla de la enfermedad, que se llamaba Guti-Basunto, que quiere decir el pox de primavera. El virus de viruela no le gusta humedad y no le gusta calor. No hay mucha transmisión en estas condiciones. Pero cuando ocurre la estación de, you know, frío, frío en Bangladesh relativamente, algo relativo, pero pueden ver cómo baja el número de casos. Y aquí, en primavera, con bajo de humedad, aumenta el número de casos. Es imposible hacer control acá. Demasiados casos, demasiados pueblecitos con infecciones. Casi en 74 había interrumpido. Finalmente lo hicieron en 75. Trabajan acá con todos los recursos del programa. El último caso de viruela en Asia. Una niña. Ella, en octubre de 75, Ella, unos décadas después, es ella como adulto, con su hija. Voy a mencionar algo sobre la erradicación de polimielitis, porque para mí es un triunfo de varios trabajadores científicos y en salud pública de Latinoamérica. En 1988, cuando empezaron la iniciativa, estimaron 350.000 de casos en 125 países del mundo. Casi todo el mundo, o todo el mundo. Y declararon el año 2000, el año objetivo, para polio cero. Hay tres serotipos de polio, ¿no? Entonces, la idea fue interrumpir transmisión por todos los tres serotipos. En el año 1999, antes del año objetivo, el último caso de poliomielitis paralítico por virus salvaje tipo 2 ocurrió. Pero, desde este año, no hemos visto en el mundo otro caso por virus salvaje tipo 3, último caso en 2012. Continúa, cero tipo 1, y hoy hay hasta, perdón, hasta 4 de octubre, 15 casos en Afganistán, 4 casos en Pakistán. Casi hemos llegado. Pero, ¿qué piensan del nivel de vigilancia donde ocurren estos casos? En áreas de conflicto, en áreas donde unos trabajadores en el programa fueron matados. Muy, muy, muy complicado. La desaparición de polio no es un problema científico, ni inmunológico, ni epidemiológico. Es algo político y antropológico, sociológico. Ciro, de cuadros, como joven, médico joven, fue su idea, su pasión, interrumpir, eliminar esta enfermedad. Vemos cero muchos años después. En esta fotografía, vemos varios jefes de varios programas de erradicación e eliminación. D.A. Henderson, jefe del programa para erradicación de viruela, acá. Su socio, Joel Bremen, acá. Vemos a Walt Dowdle, colaboradora de Ciro. François Gass, que controló, interrumpió, bajó la incidencia de tétano neonatal una semana fantástica hace unos años. También quiero mencionar un amigo que conocí por la primera vez en el año 1967 en Pakistán. Él estudió en el hospital de niños y continuó y llegó a ser el padre de pediatría en Pakistán y alguien que luchaba continuamente contra polio. El año pasado teníamos una reunión para celebrar 500 años, 50 años de amistad. Antes de la creación del PAI, del OMS, nos olvidamos que menos del 5% de lactantes en los países en días de desarrollo recibían inmunizaciones por rutina. En 1966, yo pasé dos meses en el hospital de niños en el país vecino al norte, en la Costa Rica. En 1966, Costa Rica fue un país en desarrollo, con alta mortalidad infantil, con cualquier infección. Vino, fue engrasado al hospital un niño, un joven de 13 años, hijo de campesinos, con tétano, tétano severo. Había una herida y cuando fue engrasado, los espasmos ocurrieron con poca frecuencia y más y más rápido ocurrieron los espasmos. Cualquier músculo esqueletal está en espasmo. Entonces, en las últimas horas de su vida, llegó a ser cionótico, no pude respirar y tenía dolor, tenía mucho dolor, tenía miedo. Puedes ver cómo exhausto es al fin y miedo del próximo espasmo. Una vacuna muy, muy barata, eficaz, segura, con pocas dosis, que puede dar inmunidad por décadas, puede prevenir esta enfermedad terrible. Como saben, el PAI empezó más o menos en el año 1977. En el año 1977, unas enfermedades con sus vacunas fueron seleccionadas, las poblaciones seleccionadas fueron lactantes y mujeres embarazadas y empezó una etapa importante en salud pública. En paralelo, empezó la cadena de frío, que es una invención fantástica, pero muy difícil de manejar. Vamos a necesitar una cadena de frío por muchos años más. Entonces, otro problema que enfrentamos es que tenemos que modernizar la cadena de frío con más y más vacunas. Si no hay más espacio, ¿cómo podemos mantener la calidad de las vacunas? Además, necesitamos unas invenciones, unas tecnologías especiales para llegar a los lugares donde viven los inalcanzables. Lo más difícil es vacunar. Voy a mostrar dos avances. Uno se llama ARCTEC. ¿Cuántos de ustedes conocen ARCTEC o lo han visto? ¿Uno? ¿Otros? Bill Gates está muy interesado en la cadena de frío. Muy, muy interesado. Y él crea que tecnología puede modernizar la cadena de frío. Él tiene varias fundaciones. Ustedes conocen la más grande, pero hay otros. Y una de sus fundaciones podía inventar un aparato que puede mantener vacunas a una menos 60 por un mes. Entonces, puede ir a cualquier lugar en el mundo. Es increíble. Esta máquina la utilizamos en Guinea, en África Occidental, durante el brote de Ebola. Cuando evaluamos una vacuna contra Ebola, aquí una colombiana, Ana María Enao Restrepo, fue el jefe de esta investigación. Ella trabaja al Instituto, perdón, a la Organización Mundial. Ella, primer autor, utilizamos ARCTEC. Y sin ARCTEC no sería posible vacunar en el campo, porque esta vacuna tiene que ser mantenida a una temperatura de menos 60. Ok. Todos reconocen que pasa en los países, en vías de desarrollo, que hay varios niveles de sofisticación de cadena de frío, de la ciudad grande, de hospitales y centros de salud grandes. Y finalmente, el último kilómetro, lo más difícil. Además de ARCTEC, Bill Gates y otros se interesan en drones voladores. Y en África lo usan actualmente en unos países entregar vacunas. Hay una compañía que se llama ZipLine. En el web, en el sitio web, puede mirar cómo lo usan. Buenos videos. Y ellos mandan los drones al lugar donde necesitan medicina o sangre o plasma o vacunas y por paracaída lo entregan. Es un avance tan simple. Pero no podemos utilizarlo ni en Yemen, ni en Pakistán, donde está polio, porque usan drones por otras razones. Es complicado. Un avance en una región, pero imposible utilizarlo en otra región. Perdón. Gavi. Con el PAI, con la capacidad de entregar vacunas, de lactantes, al mismo tiempo, en nuestro hemisferio, vinieron nuevas vacunas que fueron introducidas como vacuna contra HIV, hemofluencia tipo B, como rotovirus. Pero estas vacunas no existían. Ni las dosis, ni la plata. vacunar niños en países en desarrollo, o vía de desarrollo, donde ocurrieron la mayoría de los muertos. Para resolver este problema de falta de equidad y problema de acceso, apareció la alianza Gavi, que empezó como la alianza global para vacunas e inmunización, y fue tan eficaz esta alianza que pronto todos reconocieron el nombre de Gavi. Entonces, cambiaron el nombre a la alianza Gavi. Yo voy a dar un ejemplo personal. Como Gavi, la existencia de Gavi ha hecho una diferencia y podía salvar vidas de muchos lactantes. Gavi tenía su lanzamiento en 2000, en Davos. 2002, perdón, en 2002, correcto. En el primer directorio de Gavi, un representante de países en desarrollo fue el ministro de salud del país de Mali. Nosotros habíamos empezado a trabajar en Mali. Yo, en esta época, fui un miembro del comité de trabajo de Gavi que hizo las primeras reglas de gobernación de Gavi y por dos años fui jefe del Task Force para investigación y desarrollo, Research and Development. Y, en paralelo, nosotros habíamos establecido en Mali un centro trabajamos en el hospital de niños donde no existía ni en este hospital ni en ningún otro hospital un laboratorio de bacteriología clínica. Tres cuartos de los niños menor de 15 años ingresaron al hospital ingresaron ingresaron con fiebre. Todos recibieron el diagnóstico de paludismo aún cuando no fue la estación de paludismo y no existía ninguna manera de saber si fue un septicemia o un bacteremia o cuál patógeno. con plata de la fundación Rockefeller y también fundación Gates hemos establecido un laboratorio en el hospital y hemos formado los bacteriológicos y hemos iniciado vigilancia. cualquier niño menor de 15 años ingresado al hospital con fiebre 39 grados o más recibió hemocultivo. Cualquier niño con un cuadro clínico sospecho de una infección focal como meningitis recibió cultivo del fluido apropiado y después de tres años hemos visto en una revista de los datos la siguiente hemos visto que en los primeros meses de edad lactantes sufrieron poco de hemófilo pero cuando de separación los anticuerpos maternos llegaron a un pico de incidencia y la incidencia total fue muy alta 12% de todos los ingresos en este hospital en este periodo sufrieron de infecciones invasoras por HIV confirmada bacteriológicamente 19% de los muertos total infecciones por HIV que hacer con estos datos preparamos un resumen muy muy sencillo este es el presidente de Mali durante este periodo y él tenía mucho interés en sobrevivimiento de lactantes y explicamos que Gavi puede proveer vacuna gratuita para todos los lactantes para todo el país por cinco años después de cinco años el país tiene que empezar a pagar continuar la vacunación él decidió someter una aplicación a Gavi recibimos la vacuna y continuamos vigilancia para ver el impacto aquí vemos por tres años antes del primero dosis introducido alta incidencia aquí damos la primera dosis al primero lactante aquí por seis meses de vigilancia en el primero año un descenso pero con más meses y más vacunaciones bajó casi 90% el número de casos fue el resultado de la vacuna realmente o fue el resultado de fue el resultado de tratamiento mejor u otros cambios como saber hemos hecho la siguiente antes de iniciar la vacunación por rutina y eso no fue un estudio la introducción fue salud pública hemos hecho tres encuestas serológicas uno antes del programa de vacunación uno 18 meses después de la introducción y segundo 30 meses después cada vez una encuesta en lactantes 6 a 7 meses de edad antes de vacunación ninguno tenía un microgravo por mil asociado con protección de larga duración 70% 18 meses después del comienzo del programa 80% entonces si bajó como así el número de casos aumentó así protección serológica aún como saber que realmente fue la vacuna hemos revisado los datos de infecciones invasoras por neumococo que es transmitido en la misma manera los mismos síndromes clínicos qué diferencia entre antes o después del programa Hib ninguno entonces la desaparición de Hib fue la resulta creo que pierdo mi aparato acá ok perdón continuando entonces problemas un problema disponibilidad de vacunas tenemos Gavi con Gavi podemos entregar a niños niños los más pobres en el mundo una pregunta para ustedes cuántos países en 2018 en Latinoamérica están elegibles recibir vacuna nueva gratuita por Gavi tres uno cuánto piensan tres cuánto piensan dos cuánto piensan uno y cuál país es no Haití es el único el único el año pasado dos Guiana y Haití interesante pero con las nuevas vacunas tiene que existir una fuente de vacunas hemos creído un nuevo problema y en el futuro los fabricantes de vacunas en países en días de desarrollo tiene que preparar vacunas más complejas y tiene que tomar responsabilidad de proveerlo a Gavi de recién como hace dos semanas Gavi notificó a varios países en África que no existen suficientes dosis de vacunas rotas de los dos compañías que habían permitido no hay suficiente dosis porque la demanda ellos han preparado estimulado una demanda grande por fortuna una fábrica Bharat en India demostró que su vacuna contra el roto virus tiene la misma eficacia como rotatec y como rotarix y ha sido pre cualificado por la por la OMS y esperamos que esta vacuna puede entregar las dosis necesarias influenza es algo especial ustedes saben que hay cambios año a año y también de vez en cuando hay cambios mayores y si ocurriría un brote por un nuevo virus influenza igual en virulencia como el virus de 1918 19 no existe en este momento la capacidad de proveer suficientes dosis por toda la población unos otros problemas como podemos medir la cobertura de la vacuna actualmente usan estimaciones administrativas hacen encuestas pero estos no son objetivos y necesitamos voy a pasar rápido rápido por estos próximos días positivos nosotros creemos que necesitamos métodos muy objetivos métodos serológicos medida de anticuerpos específicos hemos desarrollado varios tipos de serologías hacerlo hemos publicado que hemos hecho en varios lugares en general medimos en lactantes tres anticuerpos antitoxina tetánica antizarampión y antiprp en prp en niños lactantes seis o ocho meses de edad etiopía es un país gigante y las estimaciones que recibieron el gobierno de varias fuentes fueron totalmente diferentes un dijo 70% de cobertura por ejemplo para pentevelen otro 80% otro 35% cómo saber qué pasa aún un niño inyeccionado no quiere decir que es un niño vacunado depende de la cadena de frío etcétera etcétera en lugares en etiopía hemos hecho encuestas serológicas utilizando sangre vinas y también gotitas del dado pero hace muchos años en Mali tratamos otra posibilidad durante la época cuando sida fue muy prevalente en África eso fue la colección de fluido oral y fluido oral tiene 1% del IgG que encontramos en el mismo niño en suero es una transudación se llama fluido clavicular si puede colectarlo puede medir niveles de anticuerpos pero tiene que reconocer que es 1% del título que encuentran en sangre y hemos demostrado en Mali que hay una correlación entre fluido oral y suero y rápido entonces si en encuestas serológicas por unos años fue rutina utilizar un cutoff 15 veces mayor que el título protector si comparamos oral y suero casi no hay una diferencia uno puede reemplazar la otra pero el método que utilizamos en Mali no fue práctica utilizamos un centro fugador etcétera no fue práctica entonces con el apoyo de la fundación Billy Melinda Gates y con un colaborador comercial tratamos de preparar un linear flow casete un método de coleccionar que es muy práctica muy chica y podemos leerlo por ojo o puedo utilizar una máquina que la compañía tenía con la máquina tiene un recuerdo que no desaparece y con un chip puede mandar los resultados a Ginebra a la capital necesitamos poquito más trabajo pero casi llegamos con un método que no necesita sangre que no necesita una aguja yo veo el problema de resistencia antimicrobiana como mencionaron en la película antes de la charla como un peligro fundamental para nosotros hay mucho mucho interés en minozica en ebola en laza por pocos casos pero si unos patógenos bacterianos llegan a ser resistentes vamos a pagar una cuenta terrible saben que en Pakistán existe ahora un brote por una cepa de salmonellitif que quiere decir resistente a cualquier antibiótico oral excepto azithromycin es el último antibiótico funciona también resistente a ceftriaxona solamente carbapenens puede tratarlo tratar con carbapen en asia del sur imposible es como regresar al año 1948 antes de la posibilidad de tratar fiebre y tifoidea cuando la letalidad fue 15% ok creo que no tengo más tiempo entonces voy a terminar solamente mencionando cualquiera nuevo patógeno emergente identificamos y queremos preparar una vacuna necesita mucho tiempo necesita mucha plata y eso tenemos que cambiar finalmente recorden vacunas armas poderosas para protección masiva millones de gracias gracias